Con el tiempo de los coros y quedan mi hermana Daniela y mi hermano Joel con la ofrenda, aleluya. Aleluya, que se los bendiga hermanos en esta hermosa noche, me reconcilio con cada uno de ustedes y les he defendido, les pido en el amor de Dios que me perdonen hermanos. Nos estamos gozando verdad, nos estamos gozando hermanos, quien vive y a su nombre y el diablo derrotado, aleluya, bendito sea Dios. Depende de nosotros gozarnos y no gozarnos hermanos, aleluya, bendito sea Dios. Depende de usted si ha venido a gastar su tiempo o a depelarse o si ha venido a glorificar el nombre del Cristo, de la gloria, aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde los cortes, en mi nombre es de la llena, y esta llena, y esta llena, y esta llena. Yo lo siento en mí, 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 tu espíritu me hace cantar. Salud. 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 No hay, no hay, no hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, Jesús. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios tan grande como tú. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Dios tan grande como tú, no hay, no hay, no hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, Señor. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, Jesús. Así, 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 así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así, 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 así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Si esta tierra partiera en fuego, ¿a dónde iremos? A morar. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder. Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, estoy llenando mi ser. O poder, no estoy sintiendo el poder. Hoy yo iré, yo iré. O poder, fíjense con f vibración a morir. Quiero yo sentir el gozo de tu Bois. Quiero yo sentir el gozo de tu fuego tan glorioso. O poder, fíjense con f vibración hoy a mí. ¡Y el poder de Dios ya está aquí! Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Y está tocando mi hermano, está tocando mi hermana, está tocando mi hermano, está tocando mi hermana. Y toca la paredo, tócame, toca la paredo, tócame, toca la paredo, tócame, tócame con poder. Y toca la saleno, tócame, toca la saleno, tócame, toca la saleno, tócame, tócame con todo eso. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Solo dale la libertad al Espíritu de Dios, solo dale la libertad. Y el poder de Dios ya está aquí. Y está tocando mi hermano, está tocando mi hermana, está tocando mi hermana. Y toca la saleno, tócame, toca la saleno, tócame, toca la saleno, tócame, tócame con todo eso. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve, 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 se Se corrió, se corrió, se corrió. El diablo se corrió, se corrió, se corrió. El diablo se corrió y en la iglesia ciudad de Dios. El fuego descendió, hablaron nuevas lenguas. Y el diablo se corrió, se corrió, se corrió. Se corrió, se corrió, se corrió. El diablo se corrió y solo dale la libertad. Solo dale la libertad. Solo dale la libertad. Solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Solo dale la libertad. Al Espíritu de Dios. Solo dale la libertad. Ven, cuatro días. En el cielo está. Ven, cuatro años. La dos unparan y uno solo. Ven, cuatro unparan. Y el poste ha venido de donde verá. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén, 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 que en verdad es salvo y amén, que en verdad es salvo y amén. Que en verdad es salvo y amén, que en verdad es salvo y amén, que en verdad es salvo y amén, amén, gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios. Voy a invitar a mi hermana Cindy que me ayude a cantar un hermoso coro, aleluya, bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios, aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, será tu Señor. Que Dios te gusta, que Dios te gusta, que Dios te gusta, que ha de sentir tu poder, a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, creo en ti Jesús, creo que ha de sentir tu poder, a los que estamos aquí. Que Dios te gusta, que Dios te gusta, que Dios te gusta, bendito sea Dios, aleluya. Dios me alaba, Dios mío, de la gloria. Dios me alaba, Dios mío, de la gloria. Coraciones al invento, nunca vi un juro sin respeto, porque va en mi pienso. Y basta solamente de esperar lo que Dios dirá hacer, cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Adiós, gloria a Dios. Oh, alaba, si se llenara, si se llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba. Adiós, gloria a Dios. 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 Y basta solamente de esperar lo que Dios dirá hacer. Cuando Él esplende sus manos, es hora de vencer. En el nombre de Cristo, venceremos, aleluya. Gloria a Dios. Adiós, gloria a Dios. Adiós, gloria a Dios. Mata sus ángeles, contigo a luchar. De las respuestas nadie puede cerrar. Él es que abarra para los que confían. Camina contigo de batería. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alabar a Dios. Y alabar a Dios. Alabar a Dios. Alabar a Dios. Alabar a Dios. Y alabar a Dios. Gracias, gracias a Dios. Gracias, gracias.